Hola, les saluda la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico negra, médico ginecops de trama. Hoy estoy muy contenta de tenerlos aquí en el canal. Suscríbanse dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Por supuesto, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Hoy trataré de un tema muy importante en la vida de la mujer en edad reproductiva. Muchas de ellas me preguntan por qué se produce la inflamación uterina y cuáles son sus síntomas. La inflamación uterina se va a producir por lesiones uterinas, por métodos abortivos inadecuados, por conductas sexuales de riesgo, por microorganismos causados por la clamidia, la gonorrea y otros y otras enfermedades de transmisión sexual que a través de la vagina llegan al útero causando irritación y con ello se manifiesta la inflamación uterina. Los síntomas de la inflamación uterina van a ser dolor leve o grave en pelvis y abdomen, secreción vaginal abundante con mal olor y a veces purulenta, sangrados vaginales irregulares, menstruaciones irregulares, sangrados intermenstruales, sangrados durante las relaciones sexuales. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Seguirte por el video con tu amigos y si me 미 de venceras. Si sepanе con tus amigos, tepare manos toutes las relaciones comunas.